No sé quién eres, ni dónde vas Frente a mi cama, pidiendo más Diosa de sexo, fantasma azul Entre mis sábanas, manchas de rouge Ritual de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero al cuantos mal de tu amor se fue Quien sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé Ritual de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Y nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Y nos amamos como nos amamos Pero al cuantos mal de tu amor se fue Quien sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé Yo te amé Y nos amé Y nos amé Y nos amé Que en cada lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé Como yo te amé Si Y nos amamos como nos amamos Nos entregamos totalmente Ritual de cuerpos abrazados En amor, tormenta y sol Fuimos amantes sin amor Sin amor Música